¿Sabes cómo sacarle el cabo a las fresas sin cortarlas? Pon mucha atención que yo te lo cuento. Usa un sorbete para atravesar la fresa de abajo hacia arriba. Cuando atravieses la parte superior, quedará el centro blanco de la fresa junto al cabo. Si quedan trozos de hoja, quítala con tus dedos.